Mirando cosas viejas Ayer un poema en una servilleta casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amo Los versos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía me ahogaba en llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía la costa me la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Deje de enfrentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Mirando cosas viejas, hallé una foto En ella se veía besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, hoy pido poco No me acostumbro, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Deje de enfrentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo No me acostumbro, no sé vivir sin ti Como un loco hice mil cosas para comenzar de nuevo Probé mil rutas, todas dan a ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti No, 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 no sé olvidar tu recuerdo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo acostumbrarme Que no daría a despertarme Porque estuvieras contigo aquí ¡Ey! No puedo, no puedo, no sé vivir sin ti Es que cuando el amor se siente así tan dentro Se le convierte en un infierno al corazón No me acostumbro, no sé vivir sin ti Esta soledad me está acabando, me está matando Y en el silencio extraño tu voz No me acostumbro, no, no No sé vivir sin ti No soy libre Porque me siento que estoy preso en aquel tiempo No, 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 no Gracias.